¡Muy buenos días de Juan Pablo para quien no me conoce! El día de hoy voy a hacer un entrenamiento interesante Cardio y abdomen HI! Esto sirve para todas las personas que quieren sacar el diamante que llevan adentro ¿Pero por qué no lo sacan afuera? Porque no se esfuerzan, no le meten empeño, dedicación, disciplina Les recuerdo, nadie te regala nada, 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 nada La salud cuesta, la belleza cuesta, todo cuesta Para el día de hoy necesitamos solamente esta pala o la fitball Y necesitamos aunque una cuerda y un poquito de agua, un poquito de agua, un poquito de agua Vamos a hacer un trabajito alternado, alternado Vamos a saltar la cuerda, 45 segundos Suena la pausa, pero en esa pausa va a ser una pausa activa Vamos a hacer 30, 32 segundos de abdominales siempre con el balón o la pala Vamos a alternarlo, entonces va a ser un trabajo intenso, pero eficaz Más o menos dura 15 minutos, 15 minutos Muy bien, muy bien Vamos a iniciar con un poquito de movilidad Esto se me está moviendo tanto, esperemos que no se me mueva Ok, aquí traje la camisa de la selección Colombia Esta es del año pasado, pero debo comprar la de este año Ponerla más actualizado Están jugando en la Copa América, allá en Brasil Esperemos que hagan una buena presentación a todas las escuadras que juegan Que gane el mejor fútbol Ok, vamos a iniciar con un poquito de movimiento Movimiento, me muevo Giro, 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 giro Giro, 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 giro Muevo los brazos, muevo los brazos Que bien, que bien, que bien Los hombros, los hombros, los hombros, los hombros Ok, bajo 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 Ok Estamos enviando siempre una información a nuestro cuerpo Que vamos a hacer la actividad física Porque con la salud no se juega, no se juega Tanta gente inicia a correr, a saltar, a hacer pesas Y enviarle la información a nuestro cuerpo Puede que hacer un pequeño estiramiento O un rescaldamiento O un rescaldamiento Oiga, aquí le estoy metiendo también italiano Esto es español, español Entonces importante Importante seguir las recomendaciones del médico Porque con la salud no se juega, no se juega Vamos a cambiar Vamos a bajar lentamente, lentamente Bajo hasta donde yo pueda Ok Vamos a cambiar el pie Cambio, 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 cambio Ok, perfecto, perfecto, perfecto Vamos a talón de atrás Oiga, el balón se me fue Se me fue el balón, se me fue Ahora lo cojo Está haciendo un pequeño viento Viento, viento, viento Ok, ok Como este trabajo es cardio Entonces vamos a... El calentamiento será siempre con la cuerda Con la cuerda 45 segundos de cuerda Y la pausa será una pausa activa con abdomen Prepárate, prepárate Para dar el 100% Porque vamos a tirar afuera Ese diamante que tú tienes Ok, ok Ok, ok Toma un poquito de agua Agua, 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 agua Agua Tú tomas agua Yo voy por el balón Porque vamos a iniciar Muy bien, muy bien Muy bien Ok Voy por el balón E inicia Ok, muy bien, muy bien Eso que está yendo mucho calor Esta camiseta de la selección Me hace sudar mucho Me hace sudar mucho Vamos a quitárnosla Porque vamos a sudar mucho Mucho, mucho, mucho Mucho, mucho Me amarro los cordones Lentamente Lentamente Ok 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 Muy bien Pongamos esta camiseta al lado Ahí ya tú sabes Ya con la selección aquí Chévere Ok Perfecto Perfecto Muy bien Vamos Colombia Vamos Colombia Vamos Colombia Vamos Vamos con todo Vamos a ganar Aquí a competir A competir Que gane el mejor Ok Voy a iniciar Voy a meter Como dije primero Vamos a hacer 45 segundos De cuerda Y Y en la pausa Hacemos Abdominales Siempre con El balón El balón Será un Trabajo Continuo Continuo Aproximadamente 15 minutos Dura este Este entrenamiento Este entrenamiento Cada ejercicio Del balón Lo hacemos dos veces Por ejemplo Voy a hacer Son seis ejercicios Cada uno Lo hacemos dos veces Ok Prepárate 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 Voy a buscar El timer Que nos diera la señal Ok Como Fuerza 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 Vamos a tirar El diamante Que tú tienes Adentro El diamante No tiramos La piedra El diamante Prepárate Tres Dos Uno Inicia Perfecto Vamos a saltar La cuerda La cuerda La cuerda Lentamente 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 Con los dos pies Punta Amortiguas Siempre la caída Siempre la caída Siempre 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 Vamos a sudar A tirar El diamante Uno Dos Uno Dos Yo hice Uno en tres Hice un video Como Aprender A saltar La cuerda Aquí salto Con las dos Después voy a hacer Alternado Porque me gusta Tú saltas Como tú quieras Tú saltas Como tú quieras Pero son 45 segundos Ok Perfecto Vamos Con Con El abdominal Les Llego Llego Con La bala Bajo Nuevamente Adelante 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 Bajo Salto Si tú Abres los pies Estás en equilibrio Nuevamente La plancha Continuo Continuo Sigo Sigo La cuerda Sigo Con La cuerda Salta Como Tú quieras Salta Como Tú quieras Como Te guste Como Te guste Con Un pie Con Dos Cruzar Doble Salto Doble Uno Dos Uno Dos Uno Dos 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 Si tú esperas Que las condiciones sean perfectas, nunca harás nada. Que hace frío, que hace calor. Yo no faltaba. Nuevamente. Lo repito, lo repito, lo repito. Va, va, voy, voy, voy. No te vas a caer, no te vas a caer. Si tú abres los pies, no te caes más. No te caes. Siempre estás en equilibrio. Ok. Dura poco esto. Yo voy a saltar con otro pie. Cambio. Cambio. Tú saltas como tú quieras. Tú saltas como tú quieras. Como has aprendido. A tu ritmo. Después la voy a cruzar la cuerda. Cambio. Ok. Ok. Cambio de abdomen. Cambio. Normal. Cruzo. Subo. Mira un punto fijo. Mira un punto fijo. Fijo. Todo lo que tú hagas hoy, mañana se verá. Me recuerdo una sana y correcta alimentación, beber tanta agua, bajarle a los dulces, mucha verdura, mucha verdura. La verdura, la verdura hace provecho. Ahora lo voy a aumentar un poquito más el ritmo, el ritmo, el ritmo a la cuerda, el ritmo a la cuerda y también el salto. Sí. 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 No te aumento más el ritmo. Aumento el ritmo progresivamente. No importa que te equivoques. No importa. No importa. No importa. No importa. Siá parte de la experiencia. Co burnedes. Coordinate. eres fuerte, eres fuerte abdomen, igual se repite se repite uno, muy bien si, perfecto eres un faraón si, espartaco, es el diamante despacio, despacio, sale la punta despacio, despacio si, si, vamos eres fuerte, pasa a la escuela un saludo a todos los niños el futuro del mundo el futuro del mundo ok, perfecto la voy a cruzar un poquito la cuerda la cruzo, uno, dos cruzo uno, dos cruzo uno, dos, cruzo uno, dos cruzo uno, dos cruzo uno, dos cruzo uno, dos cruzo te equivoqué uno, dos cruzo uno, dos cruzo uno, dos ok plan, plan normal plan pique resiste resiste ok, muy bien muy bien yo sigo con la cuerda 1, 2, cruzo 1, 2 1, 2, cruzo 1, 2, cruzo 1, 2, cruz 1, 2, cruz Igual, igualmente El partido cardíaco sale Cardio G Resiste, no te rindas más Podemos hacer esto, mira Siempre el ritmo Salto, salto Cambio la mano Cambio la mano Salto, salto Siempre, siempre con el saltino Siempre con el salto Porque de un momento al otro Abro la puerta y salto Continua Uno Dos Y salto Bueno, salto de mano Ok, vamos a cambiar de ejercicio Vamos a cambiar Voy a hacer plan ¡Cardio! ¡Cardio! ¡Adoble! Tú lo puedes modificar Hacer de un minuto Minuto y medio Minuto y medio Cuerda, cuerda, cuerda Cuerda Continua, continua, continua Sudo, sudo, sudo Saca el diamante Saca el diamante Está arribando la puntina La punta está saliendo Todo este esfuerzo vendrá pagado Te lo digo yo Juan Pablo Corto El sudor se apodera de mí El sudor Nuevamente 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 Plan, plan Resiste Resiste Eres un gladiator Cuerda, cuerda, cuerda Oiga, esto no da tiempo Ni de tomar agua Te lo dije Sacamos el diamante Salto, salto Salto en punta Arriba la rodilla Un poquito más la rodilla Así La rodilla Después cambiamos para el abdomen Después cambiamos para el abdomen Resiste 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 Pablo Resiste Sentado, sentado Cruzo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ay, qué rico Qué rico se siente Qué rico Te puedes comer todo lo que tú quieras Te gusta comer tanto Te entrenan que tanto Rodilla 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 Continua Un saludo Mucho especial A toda la gente Que nos guarda Desde Italia Todo el mundo Fisi más Oiga, me estoy equivocando No No me puedo equivocar No me puedo Tantas veces Nuevamente Nuevamente Arriba Arriba Nuevamente Nuevamente La cuerda Voy a hacerla Para atrás Para atrás Prueban que tú Prueba 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 No me puedo Devante Devante Hemos terminado Hemos terminado Gracias a todos Por Por este entrenamiento Porque al menos Tú has probado A tirar el diamante Que tienes adentro Lentamente Progresivamente Tú vas mejorando Yo te digo Todo lo que tú haces hoy Mañana se verá Yo he iniciado a hacer Deporte El Sport A los 15 años Mírame aquí como estoy Mira como estoy aquí Todavía Todavía sano y fuerte Gracias a Dios Y tú que espera Únete a Fisi más Si todavía no te se ha inscrito Le recuerdo Todo lo que tú haces hoy Mañana se verá De corazón Juan Pablo ¡Suscríbete al canal!